Buen día, estimado grupo de Tierra Prometida, el día de hoy hablaremos sobre un poco de tiempo, un poco de tiempo en el cual tenemos que padecer durante esta lucha, pero es un tiempo que vale la pena mientras tengamos un encuentro con Cristo que nos llevará a la Tierra Prometida. Dice la primera carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 1, versículos 3 al 9. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva, que no puede corromperse ni mancharse, y que Él nos tiene reservada como herencia en el cielo, porque ustedes tienen fe en Dios. Él los protege con su poder para que alcancen la salvación que les tiene preparada, y que Él revelará al final de los tiempos. Por esta razón, alégrense, aun cuando ahora tengan que sufrir un poco por adversidades de todas clases, a fin de que su fe, sometida a la prueba, sea hallada digna de alabanza, gloria y honor el día de la manifestación de Cristo, porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro, y el oro se acrisola por el fuego. A Cristo Jesús no lo han visto, y sin embargo lo aman. Al creer en Él, ahora sin verlo, se llenan de una alegría radiante e indescriptible, seguros de alcanzar la salvación de sus almas, que es la meta de la fe. Palabra de Dios Y resalté algunos puntos del pasaje que acabamos de leer, en el versículo 3, que dice Al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva. Jesucristo es la esperanza de una vida nueva. Esta lucha, en la que sentimos que morimos, en la que todo estuvo destruido, es un camino a una nueva esperanza. Debemos mirarla como la esperanza de un matrimonio nuevo, de una vida nueva. Incluso desde antes que nuestros cónyuges vuelvan, nosotros estamos renaciendo en Cristo. Cuando morimos a todo lo viejo, a todos nuestros viejos hábitos, a nuestra persona, antes de conocer al Señor, y renacemos con lo que Él está haciendo en nosotros. Y podemos mirar este camino como un camino de esperanza, un camino de restauración que inicia con nosotros mismos, y que solamente va a alcanzar al otro cuando nos haya tocado a nosotros mismos inicialmente. Debemos mirar esta lucha con esa esperanza de que las cosas no van a ser igual que antes, y no van a quedarse como están ahora. Porque Jesucristo es nuestra esperanza, la esperanza de la vida nueva. Y en Él estamos poniendo nuestra confianza, para renovar nuestra familia, para restaurarnos a nosotros y a nuestro matrimonio. El versículo 5 dice que alcancen la salvación que les tiene preparada y que Él revelará al final de los tiempos, lo que he venido comentando en otros temas previos. Nuestro premio va más allá de lo terrenal. En realidad esta es una oportunidad que Dios nos da de reencontrarnos con Él, o de tener este encuentro con Él. Primero para que Jesucristo renueve nuestra vida, nos dé una vida nueva, para después llegar a lo que sigue de esta vida. Como dice aquí, la salvación que les tiene preparada y que Él revelará al final de los tiempos. Si te pones a pensar en todo lo que esta lucha nos implica, esta lucha espiritual, es una constante comunión con Dios, es una siembra a la vida eterna. Algo que Dios nos está dando la gracia de hacer ahora para poder llegar a la meta final, que es la salvación, esa salvación que Él nos tiene preparada. Esta lucha nos prepara. Es un camino de santificación. Sí, se sufre. Sí, es verdad que es duro. Pero cuando le cambias la visión a pensar solamente en lo malo, lo que sufro, y te das cuenta de que todo esto te está llevando a algo mucho más grande de lo que puedas imaginar porque está escrito, entonces, más allá de nuestra restauración, es llegar a lo que Él nos tiene preparado después de esta vida y que no solamente llegues tú, que llegue tu cónyuge, tu familia entera. Es pensar que al luchar por esta restauración, estás luchando por la salvación de tu familia. Yo sé que ya lo has pensado así, yo sé que de alguna manera lo sabes, pero hay que entenderlo completamente para que deje de ser para ti solamente un camino duro y difícil, sino un camino del que te estás sosteniendo de Jesús para llegar a lo que Él nos revelará al final de los tiempos. Ver nuestro matrimonio restaurado y mantenernos en el camino de Jesucristo nuestro Señor es llegar a ese camino, a la salvación. Y de esa manera tu perspectiva cambia, como dicen en el versículo 6 y 7, alegrense aún cuando ahora tengan que sufrir. Nadie dijo que la lucha es fácil. Y sí es verdad que llega un momento donde es más llevadera, cuando es normal sufrir, llorar, sentir todo lo que sentimos es normal, pero después de un tiempo, cuando comienzas a cambiar el enfoque, cuando comienzas a dejarte llevar por Jesús, es algo más llevadero. Y aún así sabiendo que aunque tengas que sufrir, la fe de ustedes es más preciosa que el oro. La fe de ustedes es más preciosa que el oro. Esto te está llevando a probar tu fe. Y no porque Dios necesite saber qué tan fiel eres, ¿no? Sino porque realmente la fe te fortalece, ¿sí? Cuando tú confías en el Señor a pesar de las circunstancias y tú te sostienes de Él, te fortaleces. Es la forma en la que el Señor te fortalece y te ayuda a atravesar este camino para llegar a la salvación. ¿Sí? Jesús, que es verdadero Dios, pero que también es verdadero hombre, confió plenamente en la voluntad de su Padre con todo lo que estaba atravesando. Y eso lo hizo fuerte y capaz de resistir. ¿Sí? Más allá de su naturaleza divina, en su naturaleza humana, Él sufrió todas esas cosas con fe. ¿Por qué? Porque Él creyó que lo que venía después era más grande. De la misma manera, la Virgen María sabía y confiaba sin intervenir en lo que estaba ocurriendo porque ella creyó en todo lo que Dios le había prometido. Y esa es la fe que te fortalece. Entonces, el gozarte en esta prueba, en el sentido de Dios me está dando esta oportunidad, Dios se está derramando sobre mí, me está llenando de Él, me está dando fortaleza. Es sufrir por un poco, sí, pero encontrarle el propósito a ese sufrimiento, que además me está purificando porque me está teniendo cerca del camino del Señor, me está teniendo en comunión con Él. La verdad es que si no fuera por esto, honestamente no estaríamos aquí, no estaríamos buscando a nuestro Señor. Y entonces es este mismo camino el que nos saca, nos saca de toda la vieja vida que teníamos para llevarnos al camino de la verdad. Es esa fe que no se puede probar de otra manera. Lo que siempre les digo, Dios nos entrena en un camino práctico. Hay que vivir cosas porque podemos entrenarnos mucho teóricamente sobre lo que es la fe, sobre lo que es caminar con el Señor. Pero hasta que lo vives es cuando lo puedes poner en práctica y entonces demostrar esa fe, esa fe de la que Dios te ha hablado, de la que tú conoces y esa fe que te fortalece. Si eres capaz de creerle al Señor en esta circunstancia, imagínate, imagínate después, no? Es decir, atrevernos a creer por sobre todo. Eso es lo que vuelve la fe más preciosa que el oro. Y si te recuerdas, también dice, el oro se adquisola con el fuego. Entonces, este es el fuego. Hay que vivirlo de la mano del Señor. Y después en el versículo 8 dice, a Cristo Jesús no lo han visto y sin embargo lo aman. ¿Por qué? Porque Él es quien nos acompaña en todo este proceso. Cuando tú te dejas acompañar del Señor, cuando te consuelas con Él, lloras con Él, le hablas a Él. Él está ahí todo el tiempo abrazándote, consolándote, guiándote. Él nos está acompañando verdaderamente en todo este proceso, en todo el proceso. Y es entonces cuando al sentirte amada, cuando, perdón, cuando tú amas al Señor, te sientes amada, amado. Cuando reconoces que Él ha estado ahí. Y no es necesariamente que tengas que verlo físicamente. Sin verlo, eres capaz de reconocer, el Señor ha estado aquí conmigo, el Señor me ha sostenido. Y eso te hace sentir amada también, amado. En la medida que tú ames al Señor, es en la medida en que tú te vas a sentir amado. Aunque no lo hayas visto, pero lo has sentido. En esos momentos de angustia, en esos momentos de tristeza. Al recibirlo en la Eucaristía, en la comunión con Dios. Que no tendrías, repito, de no haber sido por este proceso. Yo sé que muchas veces llegamos solamente buscando el milagro. Y cuando eres dócil y te dejas enamorar por el Señor, realmente te das cuenta. Y empiezas a tener un camino común en el que ya quieres estar bien con Él. En el que quieres sentirte bien con Él. Abrazada por Él. Y haces las cosas por y para Él. Y entonces te sientes el amor que Él te tiene y que tú le tienes. Es a Cristo Jesús a quien, sin verlo, amamos. Te invito a leer nuevamente este pasaje. A meditarlo. Primera de Pedro 1, 3 al 9. Lo leeré nuevamente. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia. Porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva. Que no puede corromperse ni mancharse. Y que Él nos tiene reservada como herencia en el cielo. Porque ustedes tienen fe en Dios. Él los protege con su poder para que alcancen la salvación que les tiene preparada. Y que Él revelará al final de los tiempos. Por esta razón, alégrense aún cuando ahora tengan que sufrir un poco. Por adversidades de todas clases. A fin de que su fe, sometida a la prueba, sea hallada digna de alabanza, gloria y honor. El día de la manifestación de Cristo. Porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro y el oro se acrisola por el fuego. A Cristo Jesús no lo han visto y sin embargo lo aman. Al creer en Él, ahora sin verlo, se llenan de una alegría radiante e indescriptible. Seguros de alcanzar la salvación de sus almas, que es la meta de la fe. Te invito a escuchar su palabra. La palabra del Señor. Te invito a reflexionar y a meditar en ella. Y cada vez que te sientas abatido, leas este pasaje para recordar que tu lucha no es solamente por un matrimonio restaurado. Que Dios va a restaurar en vida. Sino para llevarte a la salvación junto con tu familia. Y te sostengas de esa palabra. Y la analices y la abraces y abraces a nuestro Señor Jesucristo que está contigo en todo, en todo momento. Y de esta forma tu perspectiva va a cambiar. Pues no solo te sentirás como una persona triste que está pasando una situación difícil. Más bien la cambiarás por una persona gozosa en el Señor que está pasando una situación difícil para llegar a la salvación. Que esta situación es lo que te tiene cerca de nuestro Señor. Y te invito también a ver este pasaje, este versículo que también es de la carta del apóstol San Pedro en el capítulo 5, versículo 10. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Esto es un poco de tiempo. Es solo un poco de tiempo. No es para siempre, todo es temporal. Pero este es un tiempo de bendición porque Dios te restaurará, te sostendrá, te fortalecerá y te afirmará sobre un fundamento sólido a ti y a tu cónyuge, a ti y a tu familia. Este tiempo vale la pena si lo pasas al lado del Señor, si cada sufrimiento y cada situación es entregada a Él, para que su propósito sea hecho en tu vida. Y de esta manera tú puedas alcanzar tu tierra prometida. Espero que puedas reflexionar esta escritura en tu momento con Dios, que la interiorices y la hagas tuya. El Señor está contigo. Esto es temporal. También va a pasar y llegarás a algo más grande de lo que alguna vez te imaginaste. Que en el nombre de Jesús así sea. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!